Ya están abiertas las inscripciones, nosotros ahora tenemos una última inscripción que es en el mes de octubre que estamos tomando alumnos para que puedan estar ingresando a las carreras universitarias y después tenemos ya abierta la inscripción para el 2020, que estarían comenzando en abril pero obviamente la gente que se puede ir inscribiendo ahora, que ya tenemos gente que ha reservado y lo que nos llamó la atención, hicimos una campaña en todos los colegios secundarios de Villa Constitución o en la mayoría de los colegios secundarios y nos llamó la atención de que ya muchos chicos de colegios secundarios han venido a reservar su lugar para diferentes tecnicaturas y carreras de grado entre estas abogacía, tecnicatura en investigación de la escena del crimen, martillero y corredor público así que bueno, alentamos también a que otros chicos que terminen el secundario no tengan la necesidad de irse de Villa Constitución y poder estar estudiando una carrera universitaria en esta ciudad Bueno, la comodidad que eso genera también y todo el abanico de carreras y de posibilidades que ofrece la institución Sí, obviamente, nosotros estamos no solamente con el tema de la universidad sino también estamos ofreciendo todo lo que es la posibilidad de poder terminar el secundario a través de un convenio que tenemos firmado que es Adultos 2000 tenemos alumnos que están terminando el secundario con nosotros, obviamente mayores de 18 años tenemos la propuesta académica de todo lo que son cursos de formación que son duración 10 meses y obviamente la propuesta de todo lo que es carreras universitarias de grado y pregrado como nombraba anteriormente tenemos alumnos en la carrera de contador público carrera de abogacía, licenciaturas en administración, administración pública tenemos alumnos en tecnicaturas varias martillero y corredor público, tenemos varios es más, hemos tenido ya la posibilidad de poder tener egresados de martillero y corredor público porque bueno, eso para nosotros es más que gratificante también esta oportunidad que se le da a la gente de poder terminar esta carrera tuvimos una egresada de escribanía también, bueno, Florencia y tenemos, digamos así, como bueno, nosotros como la universidad en realidad la institución hace 22 años que está en Villa Constitución pero como universidad hace 3 años y medio entonces recién estamos teniendo como las primeras camadas de egresados ya el año que viene, si obviamente nos acompaña y los alumnos pueden sortear todos los parciales, los finales que tienen ya vamos a tener los primeros egresados de la carrera de contador público y de abogacía que para nosotros también es muy gratificante el hecho de que puedan estudiar estas carreras en Villa Constitución y recibirse acá en Villa Constitución ¿Cuáles son las vías de contacto para todos los potenciales estudiantes que estén interesados en sumarse? Bueno, la posibilidad de poder venir acá a la universidad Sarmiento 1245 lo pueden hacer por teléfono también a través del 03400 474 634 y hoy también nos encontramos en todas las redes sociales estamos en Instagram con la siglo Villa Constitución después estamos en Facebook con CAO Villa Constitución y estamos también en... bueno, y obviamente tenemos un teléfono que la gente se puede estar contactando que es un WhatsApp si lo hacen a través de las redes sociales les van a pasar un teléfono de contacto que es un WhatsApp que es el teléfono del área comercial pero yo creo que cuando uno toma la determinación de poder estar estudiando una carrera universitaria o llámese un curso o poder terminar el secundario tiene la posibilidad, creo yo de poder venir hasta acá mirar el lugar conocernos observar digamos, porque bueno vamos a estar pasando no solamente un lapso corto sino que vamos a estar dos años y medio como mínimo o tres años o cuatro años o cuatro años y medio entonces bueno está bueno esto de empezar a tener el contacto directamente acá y la gente bueno está interesada puede venir a la mañana también nos encontramos abiertos a la mañana de lunes a viernes y también por la tarde así que bueno hay varios teléfonos contacto como para que la gente se pueda estar contactando lo interesante y lo bueno es que bueno que esto sea una posibilidad para toda la gente de Villa Constitución y las zonas aledañas que sepa que está la universidad siglo XXI y que bueno que ya estamos teniendo frutos y que estamos más que contentos con estos frutos y estos alumnos que han hecho el esfuerzo como para poder recibirse así que por último bueno este mes para aprovecharlo fundamentalmente para inscribirse totalmente la gente que está interesada puede estar ya arrancando en el mes de octubre y si no obviamente esperamos a toda la gente para el 2020 que bueno obviamente si lo hacen más rápido al tema de la inscripción está bueno porque hoy estamos cerrando con política de precio 2019 no 2020 entonces la gente que se está anotando ahora está pagando hasta agosto del año que viene o hasta junio del año que viene pero con política de precio 2019 2019 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!